No buscaba nada, caminaba sin pensar Pero cuando vi tu cara, no me pude alejar No me lo esperaba, y no supe razonar No encontraba las palabras, ni el momento para hablar Y tu mirada, me corta la respiración Me queme al andar, y me acelera el corazón Pierdo el control, tengo todo para arriesgar Siento que no puedo esperar, llévalo en tus sueños Y no me dejes hasta el final Tu mirada cae en mi piel, y me va quemando otra vez Cuando te desatas, ya no sé qué viene después Siempre dices tanto, cuando vuelves a mirar Pero eres como el aire, imposible de atrapar Es una estrategia, una intriga y nada más Voy haciendo que el misterio, te descubra más y más Y tu mirada, me corta la respiración Me queme al andar, y me acelera el corazón Pierdo el control Tengo todo para arriesgar Siento que no puedo esperar Llámame en tus sueños, y no me dejes hasta el final Tu mirada cae en mi piel, y me va quemando otra vez Cuando te desatas, ya no sé qué viene después Y tu mirada, me corta la respiración Me queme al andar, y me acelera el corazón Y tu mirada, me corta la respiración Me queme al andar, y me acelera el corazón Pierdo el control Y tu mirada, me corta la respiración Y tu mirada, me corta la respiración